Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues en esta ocasión les traigo un video de ropa, pero un video de ropa del centro. Mi amiga Aliva me invitó a conocer la tienda de Vanell y nos fuimos para allá. Al parecer ella lo vio en algún video y me dijo, oye, ¿qué tal si vamos? Checamos la calidad, compramos algunas cositas y pues pedimos permiso a ver si nos dejan grabar. Y dije, ok, soy débil, vamos a ver qué hay. Les voy a mostrar las cosas que me traje y les voy a dar un tour por la tienda. La tienda se encuentra, aguántame tantito, aquí está mi ticket. Miguel Alemán, número 10, local 33, Colonia Centro, Plaza Banderas. Yo ya tengo un video de cómo andar por esas calles. Si tienes alguna duda, escríbeme por Instagram, que me encuentras. Aquí te voy a dejar cómo me encuentras, como EGLAM13, para que me escribas y yo te puedo explicar en qué parte del video está justo en la esquina antes de llegar a Circunvalación. Das vuelta, ahí vas a encontrar la Plaza Banderas. Así que está muy, muy fácil llegar. Y de todas maneras, a ver si te hago una historia por ahí cuando me cuelo otra vez con mi amiga Aliva, para que tú sepas ubicarte bien. Si es que no sabes más o menos cómo llegar. Para mis chicos que no son de la Ciudad de México, me preocupen como siempre, porque ellos hacen envíos por FedEx desde una pieza. Obviamente no les conviene pedir solo una pieza. Yo les recomiendo que mínimo, mínimo, si quieren probar calidad y todo eso, pidan tres para que vean la calidad. En la cajita de descripción les voy a dejar el número telefónico. Este número es exclusivamente para mayoristas, chicos. Si ustedes quieren información acerca de en cuánto les pueden salir las prendas, si ustedes las compran por docena o por un volumen más alto, comunícate este número y te van a hacer tu cotización. Porque obviamente ya saben que en el centro, entre más compras, mayor es el descuento. También manejan lo que son cambios. Tienes siete días para poder cambiar la prenda, ya sea por talla, color o modelo. No hay probador, pero tienen un espejo en donde tú te puedes medir la prenda por encima, para más o menos darte una idea si te queda o no. La calidad es muy, muy buena por el precio que manejan. Abren de lunes a sábado de 9 y media a 6 y media de la tarde. Manejan precio de mayoreo y menudeo. Te venden desde una pieza, pero sube el precio. O el mayoreo lo manejan a partir de tres piezas. Pueden ser diferentes. Lo primero que me traje es este saquito. No es saquito, es como una chamarrita, un blazer. Se me fue el nombre de este tipo de prenda que trae botoncitos. Si ustedes pueden ver la tela, es delgadita, pero a la vez te cubre, pero no te acalora. Ideal para esta transición. Y chéquense las costuras, les digo, está bien hecha. La calidad me gusta. Es como tipo gamusa. Talla L, también manejan talla XL. Y miren, estira este saquito bastante bien. Y ahorita les voy a dejar por aquí un clip o una fotito de cómo se me ve. Me gustó mucho. Este es otro saquito. También es talla L. De la misma tela, pero es diferente modelo. Este color verde me encantó. Y si también quieres ver otro tipo de prendas, cómo se ve en un cuerpo así redondín como el nuestro, te invito a que sigas a mi amiga Aliva. Ella también tiene un video con prendas diferentes para que veas qué otros colores manejan o qué otro tipo de prenda ella se trajo y cómo se ve. Por la parte de atrás trae unas pinzas que te ayudan igual a que te deforme ahí donde no hay. O que quizá algún día... Lo siguiente que salen son estas blusas. Este tipo de blusas manejan sin spandex y con spandex. Y miren, también la tela se me hace muy muy buena. Es fresca. Es una tela que hasta eso no se arruga mucho porque se las entregan perfectamente dobladas. Incluso dentro de una bolsa este tipo celofán. Pero obviamente yo tenía que probarme todo, ya saben, ¿no? Esta también es talla L. Les digo que manejan hasta la talla XL casi en la mayoría de las prendas. Y tienen varios detallitos muy bien manufacturados. Bájale con mi palabra domingo. Esta otra me encantó. Ya necesitaba una blanca. Siempre ya necesitaba. Pero esta sí es XL. Esta sí es XL porque esta tiene más spandex. Pero en esta parte es una tela diferente. Una tela un poquito más delgadita. Y esta no tiene spandex. Entonces no quería que se me fuera a abrir de aquí, de la parte del pecho. Y también tiene como unas hojitas. Miren los botones. Muy detallados. O sea, se ve una prenda bonita. Se ve una prenda de calidad. Que nadie se imaginaría que te costó $175 pesos. Oígame, no, oígame. Esta es talla también XL. Esta también tiene spandex. Esta estaba disponible en rojo. Miren aquí este diseño que tiene en los lados. Ahí no se alcanza a ver. Ahí están los botoncitos. Esta tiene como que esto en medio. Pero el ojal está por aquí. Y por último, pero no menos importante, me traje esta blusita. La tenían disponible. Ahí la vi en el maniquí. Ustedes la van a ver creo que en tres o cuatro colores. Brillosita, brillosita. Ustedes saben que todo lo que traiga brillito, 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 me dice ven a mí. O sea, entonces tiene que ser mía. En negro dije para verme más delgada, más escultural. Sí, como no, con mucho gusto. Obviamente no me la voy a poner así. Porque esta tela siento que no favorece. No es así. Si quieren ver otro tipo de prendas diferentes, vayan a visitar el video de mi amiga Alicia o Aliva. Por aquí les dejo como la encuentran. Y vamos a ver el recorrido de la tienda para que ustedes se ubiquen, ustedes vean qué más manejan. Tienen precios especiales para mayoristas. Así que si tú tienes alguna duda, quieres cotizar, comunícate con ellos al teléfono. También te voy a dejar sus redes sociales porque tienen Instagram y Facebook y su página y catálogo en la cajita de descripción. No olvides decir que vas de mi parte para que así me den chance de grabar cuando les llegue lo nuevo para yo mostrártelo. Y pues sí chicos, espero que este video les haya gustado. No se pierdan el recorrido. Si tienes alguna duda de cómo llegar, comunícate conmigo por Facebook o Instagram. Que respondo más fácil por Instagram, chicas. Más rápido porque estoy pegada siempre a Instagram en cuanto tengo tiempo. Yo me despido, les mando un fuerte beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Y bueno chicos, pues comenzamos. Esta es la tienda de Banel y esa es la última cuadra antes de llegar a Circunvalación. A un lado hay un estacionamiento y del otro lado está la entrada a la Plaza Banderas. Banderas que ahorita les voy a mostrar los maniquis que tienen del otro lado. Y no olviden pasar a ver el video también de mi amiga Aliva. También les muestra como que otra perspectiva del local. ¡Suscríbete al canal! También pueden pagar con tarjeta de crédito débito y les cobran una comisión de 3 pesos al pagar con ella. ¡Suscríbete al canal! Tienen un catálogo disponible que lo encuentran en la página de la tienda que es www.banel.com.mx que les dejo en la cajita de descripción para que puedan checar ahí su catálogo virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y algo muy importante mayoristas es que no les piden comprar como que la corrida de tallas. Ustedes pueden comprar las piezas y las tallas que deseen, los modelos que deseen. Y les digo, entre mayor sea el volumen, pues es el precio que manejan. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, como pueden ustedes checar, son prendas que tienen muy buena calidad para el precio que manejan. Yo les estuve dejando unos precios en pantalla de lo que me traje, pero son precios de mayoreo. Y pues sí chicos, espero que este video les guste, les sirva y cuéntenme si visitan la tienda, cómo los tratan. Y yo los veo en otro videíto. ¡Bye, bye!